Tienes el poder Puedes cambiar tu realidad Hoy puedes renacer En nada lejos si pensás No preocupes Tu mente va A proyectar Otra vez Hoy Ya cambió Hoy No pueden detener No pueden detener Ni impulsos que hay en tu soñar Hoy puedes temor Hoy puedes temor Hoy puedes temor Los muros de la ingenuidad Pruebes correr Pruebes caer Tu meta es Tu meta es Revolucionar Hoy Hoy Ya cambió Hoy Ya cambió Hoy Ya cambió Sus voz Sus voz Hoy 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 Puedes correr, puedes caer Tu meta es revolucionar Hoy, ya cambió Hoy, el poder su esponja Hoy, ya cambió